hola con the players bienvenidos a un nuevo vídeo como habrán visto el título tenemos nuevas filtraciones del royal paz de temporada número 17 tenemos tres imágenes las cuales nos muestran tres skins que van a estar dentro del pase de batalla este vídeo es una colaboración de arun text que hace rato no me pasaba contenido el crack pero se pasó con estas nuevas filtraciones porque nos dejan ver tres skins que van a estar del pase y para mí están bastante bastante bien así que nada antes de comenzar vamos a hacer un mini repaso por lo que ya vimos de esta temporada 17 que vamos a tener como son las recompensas de rangos y esas cosas así que comenzamos esto más que nada lo dejo por si alguien no vio y es nuevo en el canal esta es la recompensa del rango de oro esta skin que está muy pero muy buena y es una skin femenina como estamos viendo en pantalla siempre vinieron skins masculinas pero éstas se ve que es solo femenina y me gusta bastante tenemos acá la recompensa del rango de platino que como saben siempre también dan una recompensa que es esta máscara que pues bueno no está nada mal es simple básica pero no está nada mal luego en el rango de diamante tenemos ojo un aw que está bastante bastante bueno a mi gusto como lo vemos ahí lo vemos un poquito más de cerca está zarpado está bastante bastante bueno ahora pasamos a lo que serían las recompensas del rango de as que es siempre un paracaídas el cual pues bueno no está nada mal no es feo pero tampoco es la gran cosa me gustan los colores no sé qué opinen ustedes igual ustedes me van a dejar todo en los comentarios y ahora vamos con lo último que es el marco de conquistador que van a siempre el mismo de todas las temporadas comenzamos ahora con lo del pase de batalla y tenemos acá la recompensa del nivel número uno del pase de batalla que es esta skin que se ve bastante bastante bien se ve una skin un poco como grande no que hace el cuerpo robusto del personaje se ve que tiene un buen nivel de detalle yo calculo que en algún otro nivel va a tener una especie de máscara o algo así porque tiene pinta de que le falta una máscara no sé qué opinan ustedes para mí me da esa impresión así que bueno el nivel número uno vamos a tener esta skin que bueno tiene buena pinta no les voy a mentir así que por ahora el pase de batalla parece que está bastante bueno pasamos a lo segundo que esto a cambio hizo un poquito de ruido que también está en el nivel número uno que es una skin de us y no es que no me guste la skin porque realmente se ve bastante bonito tiene como el diseño de una estrella los colores son buenos pero tenemos una skin de us y en este pase de batalla y eso es lo que me jode un poco es que repitan skins de armas que ya dieron un pase anterior así que bueno no queda otra que adaptarse pero bueno no está nada mal la skin de us y pasamos a la skin de nivel 90 se dice que es el nivel 90 que es una m16 que realmente mucho no se deja ver se ve una skin más o menos bien no no puedo dar mucha opinión acerca de esto pero se ve que tiene algunos detalles como en la culeta la culeta la culata se ve un poco diferente como modificada como que la skin digamos modifica un poco el aspecto de lo que es el arma en sí así que la gente esta es la última imagen que tenemos no tenemos mucho pero ojo que tenemos lo que serían las primeras imágenes de lo que sería un pase de batalla que al parecer tiene buena pinta no voy a decir mucho porque realmente tampoco tenemos muchas cosas faltan mochilas faltan los cascos faltan traje nivel 100 falta una skin o dos skins más que seguramente están dentro del pase y demás así que nada déjenme los comentarios su opinión acerca de este skin y nada yo me despido y nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye bye y